Quiero preguntarle si le gustaría destacar su cintura, porque a continuación le vamos a presentar una guía completa con trucos y consejos para acentuar esa parte del cuerpo y lucir espectacular en cualquier ocasión. Está con nosotros la asesora de imagen, Adriana Chavarría, para que nos muestre cómo lograrlo y además ya van a ver ustedes las prendas, qué bonitas, y yo que las he utilizado, son súper cómodas. Así que, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Feliz de estar acá de vuelta con este truquito que les traemos a todas de cómo, ¿quién no quiere marcar esa cintura y esos truquitos que nos ayuden a vernos más esbeltas? Pues hoy les traemos varios tips y varias cositas para que vean y ya se los vamos a mostrar. Sí, quiero preguntarle cuáles son esos cortes de la ropa que nos ayuda justamente a eso que estábamos hablando, ¿verdad? A darle como más protagonismo a la cintura. Ok, existen diferentes tipos de cortes que ahorita se los voy a estar mostrando. Por ejemplo, este que tenemos acá es un corte totalmente recto, lo que nos ayuda a vernos más altas, más largas. Sin embargo, este nos juega una doble pasada, que es que si no le ponemos un fajón en la cintura puede que nos veamos más ancha. Sí. Entonces, uno de los consejos que les traemos es siempre tratar de utilizar accesorios. Por ejemplo, un fajón nos ayuda mucho, mucho, mucho a cinturar y a marcar más las caderas, que es lo que buscamos también. Bueno, yo estaba viendo esto que usted estaba diciendo, en parte la faja o el cinturón y veo que es delgadita. No sé si es por algo en específico, por el torso de ella, por el largo de su torso, que usted eligió que fuera delgadita o si podemos utilizar en este tipo de prenda el típico fajón grande. Sí, podemos utilizar el fajón grande. De hecho, también nosotros acá utilizamos el fajón pequeño más que todo por la contextura de nuestra modelo, pero también podemos utilizar fajones grandes que nos ayuden también a cinturar más. Bueno, ahí están entonces las prendas que nos ayudan a cinturar más. Generalmente, no sé si tienen algún tipo de corte aquí en la cintura, un elástico o algo que nos ayude a enmarcarlo, Adriana. Sí, también existen diferentes tipos de corte. Tenemos, por ejemplo, las pretinas. Acá les voy a mostrar una que tiene nuestra modelo. Esta es una pretina completamente ancha. Acá lo que queríamos es resaltar totalmente la cintura. Si ven también el corte campana que tienen las piernas, nos ayuda a que la parte de abajo se vea más anchita, lo que son las caderas. Cuando queremos a cinturar, siempre tenemos que lograr una simetría en el cuerpo. Entonces, si queremos que la parte del medio se vea más angosta, lo que es la cintura, este tipo de pretinas, este tipo de cortes nos ayudan muchísimo, ya que son bastante anchitas y nos recogen la cintura. Entonces, visualmente nos ayudan muchísimo. Bueno, ahí tienen este y no le hace falta, evidentemente, ningún cinturón ni nada. Ahora, si ella quisiera colocarlo como para darle algún, no sé, algún acento diferente, yo no sé si el grosor de esta pretina que usted estaba mencionando debe ser el mismo grosor de la faja, porque si es más delgada no se va a ver bien. Sí, nosotros cuando utilizamos este tipo de pretinas no recomendamos mucho utilizar accesorios, ya que por sí solita la pretina nos viene a marcar la cintura y hacer la función de una faja o un fajón. Entonces, sí recomendamos cuando tienen este tipo de pretinas no utilizar fajones, porque ya la pretina viene a dar como la figura, que es lo que nos viene a ayudar el fajón. Bueno, excelente, muy bonita también y muy lindo el tono, porque el verde, como hemos estado hablando, ¿verdad? Viene la temporada, este es un verde esmeralda, ya vienen los mejores meses del año. Sí, totalmente. Y estos colores nos ayudan muchísimo, son colores muy vivos, son colores muy vivaces y nos ayudan a la temporada, a vernos más alejes. Sí, el verde, el rojo, todavía, ¿verdad? Que son colores que ya a partir de noviembre ya vamos a ver muchísimo. Noviembre, diciembre, son colores. Sí, así que ahí lo tienen para que lo anoten ahí también. Vean qué lindo es este tono negro que me parece súper elegante, a pesar de que tiene bastantes aberturas, uno pensaría, ¿verdad? ¿Será que lo llevo para alguna actividad formal? Bueno, creo que usted nos puede decir para qué tipo de actividades podemos lucirlo. Este es un vestido que quería enseñarles porque en la parte de la cintura tiene un corte que llamamos corte mariposa o corte en C. Ajá. Que, como lo pueden ver, sale desde arriba con una argollita y acá nos marca la cintura. Por ejemplo, esto forma una C hacia acá y una C hacia acá, lo que hace que el tronco se vea más alargado y acá nos dé un aporte visual más hacia las caderas, lo que nos ayuda a que se vean más anchas. Ok. Y en la parte de atrás, ¿cómo es? Para ver. Ah, bueno, ahí tiene. Este en general sí es completamente abierto, es un estilo que traemos abierto por ahora que viene el verano, pero se puede utilizar también completamente cerrado. Bueno, me encanta porque creo que basta para ver algunas actividades en la tarde-noche. Ahora. ¿Verdad? Se presta mucho. Sí, ahora que viene el verano, normalmente las noches no son tan frías, entonces nos ayuda mucho a utilizar las que nos gusta. Tal vez no tenemos tal vez el complejo de andar un poquito más peladitas, entonces funcionan perfectamente. Sin embargo, si quisiéramos ponerle un blazer, este tono negro se ve súper elegante, también funciona para día y para la noche. Muy hermosa. Los accesorios son una parte muy importante de cualquier vestuario, ¿verdad? Y yo creo que en este momento el vestido por sí solo llama la atención por el corte en seco que usted mencionaba, porque evidentemente la cintura aquí es la protagonista por el tipo de corte que lleva el vestido. Y los accesorios creo que hacen un buen complemento porque no se ve cargado, tampoco está llamando mucho la atención el accesorio. Entonces el negro al final, el vestido negro que es infaltable, ¿verdad? Ahí tiene esta opción diferente al tradicional que siempre hemos visto. Nosotros en colores negros o colores neutros nos gusta utilizar mucho el dorado y el palateado porque son colores que nos ayudan muchísimo y se ven muy sobrios. No les dan tanto ese boom, digamos, al outfit, pero funciona perfectísimo para utilizar, digamos. Vamos, hay un tip que funciona para vernos también más largas y es los accesorios en cadena. Como este, bueno, por ejemplo, este que ando yo es corte hacia abajo, entonces cuando andamos un escote en V siempre nos ayuda como, cuando andamos un escote en V nos ayuda como a vernos más alargadas, entonces los accesorios que tengan cadena y corte hacia abajo nos ayuda a vernos más largas acá de tronco y nos ayuda a cinturar también. Excelente, bueno, ahí tienen este tip que nos trajo Adriana también. Hablando de lo que estábamos comentando ahora sobre la cintura y sobre enmarcarla, usted nos habla sobre este estilo que lo veo bastante recto también. Este es un vestido que quería mostrarles, es un corte que llamamos A. Entonces, por ejemplo, este estilo viene completamente acinturado acá, por sí solito es la cintura, pero la parte de la falda es completamente abierta. Si la ven, por ejemplo, acá la modelo se estira la piernita y él es completamente como un triángulo, como un corte A. Entonces, eso nos ayuda a marcar acá la cintura, que es lo que buscamos hoy. Y estos cortes que traen acá en el centro nos ayudan también a marcarnos y a vernos más largas hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que resalte más la parte de arriba, que nos veamos más angostas, pero que la parte de abajo sea más amplia. Ok. Y en efecto el zapato, ¿verdad?, que tiene que ser bastante alto para que ella se vea estilizada también. Sí, en realidad, por ejemplo, acá ellas andan tacones y el zapato nos ayuda muchísimo a estilizar la figura. Siempre decimos que los tacones es como lo que nos ayuda a vernos más altas y más elegantes. Sin embargo, si la persona quisiera utilizar cuñas o tenis, también lo pueden hacer. Sí, porque ahora también está muy de moda el hecho de utilizar en aguas con tenis o el vestido, ¿verdad?, el tradicional largo con tenis. Bueno, ahí tienen ustedes esta otra opción, que por cierto, hablando de en aguas, me surge esta duda, ¿verdad?, que al final, Adriana, uno siempre dice, ¿será que está en aguas altas? Bueno, ya vamos a hablar del tema de si la en aguas alta o si la en aguas baja, si usamos faja o no. Bueno, ahorita que la modelo se volvió, me da pie para hablar sobre justamente el vestido atrás. También quería hablarles de la espalda. Mucho nos ayuda también los vestidos que traen este tipo de ajustes acá de medio lado, porque ellos nos ayudan a jalarlo. Entonces, al jalar hacia acá, nos ayuda también a recoger la cintura. Ese es otro tip que les traemos. Sí, el vestido en efecto, cuando ella se volvió, ya se ve un poquito más acenturada la modelo, porque el efecto del cordoncito atrás siempre, ¿verdad?, es un plus. Es un plus. Como que sirve así como para... Igual que el tuyo, justamente el que vos andás. Yo no sé si ahí el compañero puede... Bueno, ahí estamos viendo a la modelo. Ya vamos a presentarles a Adriana más adelante. La modelo trae la enagua, que es justo lo que decíamos. Las enaguas en corte lápiz nos ayudan muchísimo a estilizar la figura, a marcar más las caderas. Por ejemplo, esta falda tiene un recogido de medio lado. Eso lo que nos hace es resaltar más la cadera, que es lo que buscamos. Cuando buscamos que la cintura se vea más angosta, buscamos que las caderas se vean más amplias. Entonces, también el utilizar dos colores nos ayuda también a marcar ese efecto visual que buscamos de engañar a la vista y vernos más angostitas en cintura. ¿Y qué tan alta debe estar la enagua, Adriana, para recapitular esa parte? Sí, siempre marcamos el ombligo. Saliendo del ombligo, podemos marcarlo hasta el tobillo o hasta la rodilla, que es donde la trae nuestra modelo hoy. Pero siempre saliendo del ombligo, talle alto siempre. Ok. Siempre saliendo del ombligo, bueno, y ella tiene también esta parte del recogido en una de sus piernas, que ese corte como, mira, cuando uno la ve de lado, hace un efecto visual interesante. Correcto, sí, hace un efecto visual que marca más la cadera y la resalta más. Bueno, ahí tiene... ¿Con qué otro color, aparte del blanco, podría usted, Adriana, decirnos que se puede ver la figura estilizada con este tipo de vino? Hay un tip también que puede ser el look monocromático, que es siempre utilizando un solo color. Entonces, al utilizar un solo color en dos piezas, hace que nos veamos más estilizadas. Ahorita vamos a ver nuestra próxima modelo, que trae, por cierto, un look monocromático. Muy lindo también, hablando del verde que le estábamos diciendo, si a usted le gustan los sets, que trae el pantalón y el crop top o el topsito y la blusa, bueno, ahí van a ver ustedes esta otra opción de set, que es una tela diferente a las que hemos visto, ¿verdad? Sí, esta es una tela resorte que tiene muchísima caída, las líneas son hacia abajo, como pueden notarlo, entonces, estas líneas lo que hacen es que la modelo se vea más alta. Sin embargo, en el crop top que le pusimos, tiene un corte en X, que este corte en X lo que hace es marcar más el busto y la cintura, y las rayas siempre agarran como la forma, entonces, siempre hace como un efecto visual a que se vea uno más estilizado y más acinturado. Y el look monocromático, que son dos colores, dos piezas del mismo color, también nos ayuda muchísimo a marcar cintura y a marcar la figura que queremos resaltar. Ok, bueno, ahí lo tienen. Entonces, qué bonito que se ve el tema del crop top. Si la persona no quisiera, yo no sé si, ¿verdad? Con los pedidos y demás, Adriana, si la persona quisiera una blusa un poquito más larga, ¿tiene algún otro estilo que la gente tal vez diga, bueno, me gusta acenturarlo bien? Creo que con el pantalón podría ser, porque está más arriba del ombligo. No sé si tienen este tipo de opciones. Sí, nosotros en general todo lo fabricamos, somos marca 100% nacional, entonces tenemos la opción de darle esos gustitos a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, si la persona lo quiere más largo, también se puede. Inclusive les damos la asesoría, depende del tipo de cuerpo, porque todas tenemos cuerpos diferentes, para que la persona resalte sus atributos, que es lo que buscamos, que se vean más cómodas y que se sientan bien en su propia piel. Es un plus para que ustedes anoten el número de Adriana ahora y la página, a ver si les gusta este estilo. Yo pienso que habrá incluso para graduaciones. Dependiendo del tipo de graduación, así también puede ser el tipo de prendas que ustedes pueden llevar, porque ahora está de moda estar cómodo, está de moda ir bien cómodo, sentirse cómoda, no solamente con nuestro cuerpo, sino con lo que llevamos puesto. Así que usted nada más apunte ahí y le hacen a la medida el estilo que más le ha gustado y ahí se pone una fajita para que la cintura y mejor. Le voy a dar los contactos de Adriana Chavarria, ella es asesora de imagen. Si usted desea información, puede contactarla en las redes sociales, como de enana-cotour. Así aparece en pantalla y así aparece en sus redes sociales o al WhatsApp, 7218-7367. Ahí está el número también en pantalla, 7218-7367. Adriana, muchas gracias y gracias a la modelo también. Muchas gracias a usted. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!